Multipremiada, multitalentosa y especiales telehit la tiene para ti Taylor Swift El arrollador éxito de esta joven cantante ha hecho eco en todo el mundo Y ahora llega especiales telehit Sus mejores videos y una entrevista con Gwen El arrollador éxito de esta joven cantante ha hecho eco en todo el mundo Sábado, 8 de la noche, hora México Taylor Swift está en especiales telehit